Pudo haber sido un pájaro apagado O la mitad del tiempo de una espera Un estallido de cristales sordo O el precio altísimo de alguna pena Y pudo ser el canto pretendido De mil gargantas que callaban siempre O la torpeza con que marco todo Lo que mi vida de dulzura tiene Pudo haber sido el hábito del llanto O alguna grieta amarga en la sonrisa Un mal adiós, un beso mal fingido O la razón de quienes nos olvidan Y pudo ser un verso empobrecido O la inquietud de agonizar a medias Como una herida vieja y atenuada Creyendo a cada rato que se estrena Pudo haber sido el hábito del llanto O alguna grieta amarga en la sonrisa Un mal adiós, un beso mal fingido O la razón de quienes nos olvidan O la razón de quienes nos olvidan O la razón de quienes nos olvidan Y pudo haber sido el hábito del llanto Que poco a poco, pobres sentimientos Pudo haber sido, pero fue otra cosa Fue triste y simplemente De saliento Bingo Dicio D go D soup D D D Gracias.